Ciudad de México, el día de hoy el ganador virtual de las elecciones mexicanas, Andrés Manuel López Obrador, compartió ante los medios nacionales algunos de los temas que se discutieron en su reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, concernientes a la transición de gobierno que se llevará a cabo después de la toma de protesta el próximo 1º de diciembre. Foto, el debate en primera instancia, López Obrador agradeció al presidente Peña por actuar con respeto durante el proceso electoral y que permitiera un ejercicio de voto libre y limpio, recordando que durante contiendas anteriores ha padecido de intervencionismos facciosos que no corresponden a sistemas democráticos. Añadió que el encuentro fue «muy positivo» y reflejó que ambas partes ponen por delante el interés de la nación, pese a sus «diferencias» que son notorias y públicas, y buscan actuar unidos cuando está de por medio el país. López Obrador también dijo que temas como el TLCAN, el nuevo aeropuerto de México, la reforma energética, los presupuestos, y la seguridad nacional fueron ampliamente dialogados durante el encuentro. Entre los puntos que más llamaron la atención de los asistentes, fue la confirmación del presidente virtual de que, efectivamente, no utilizará el avión presidencial. «Cuando tenga que viajar, lo voy a hacer como siempre, en aviones de línea comercial y por tierra». También anunció su intención de recorrer el país de nuevo, visitando «todos los distritos», «las regiones de México», a partir de mediados del mes de septiembre hasta el final de noviembre, para presentar en todo México el plan de desarrollo integral a cada región. Foto, el debate con respecto a las relaciones con los vecinos del norte, AMLO dijo que se llegó al acuerdo de que pronto el jefe de departamento de EU visitaría México, en nombre del presidente Donald Trump, para discutir sobre las temáticas que conciernen a ambas naciones fronterizas. Finalmente, y tal vez un tema que causó mayor revuelo, fue la iniciativa de que el Estado Mayor Presidencial ya no estará al cuidando del presidente, siendo en su lugar, incorporado a la Sedena. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. «Me va a cuidar la gente, el pueblo, y me van a cuidar ustedes», dijo a los medios. Finalmente, López Obrador compartió que busca comenzar a trabajar en las propuestas una vez sea declarado presidente electo de la nación, pero que por el momento tiene la intención de mantenerse en su oficina con su equipo, para planificar el proceso con el que la transición de gobierno entrará en acción. En esta nota, reunión con EPN Andrés Manuel López Obrador declara ante medios Palacio Nacional.